Después de que Adán y Eva comieron del fruto prohibido, se hicieron delantales de hojas de higuera para ocultar su desnudez, y se escondieron del Señor por la vergüenza que habían sentido al desobedecerlo. Por supuesto que el Señor lo sabe todo, así que cuando los llamó para preguntarles por qué se escondían, ya sabía Él la respuesta. El Señor simplemente les estaba permitiendo reconocer sus errores, ayudándolos a comenzar el proceso del arrepentimiento. Debido a su transgresión, Adán y Eva ya no podían morar en la presencia de Dios. Adán y Eva intentaron cubrirse con hojas de higuera debido a su vergüenza, pero el Señor tenía una mejor opción. Así que antes de enviar a sus hijos al solitario y lúgubre mundo, el Señor hizo primero túnicas de pieles y los vistió, dándoles alivio, abrigo y ayudándoles a cubrir la vergüenza que sentían. Aunque no sabemos con certeza qué son las túnicas de pieles, lo lógico sería que se tratara de la piel del primer animal sacrificado en el jardín del Edén. Tal vez, incluso aquí es donde Adán y Eva aprendieron por primera vez a ofrecer sacrificios antes de ser expulsados del jardín. Si estas pieles eran el primer animal que murió en el jardín, debió haber sido un poderoso recordatorio para Adán y Eva de las consecuencias del pecado. También sería un recordatorio constante para ellos a lo largo de sus vidas del amor del Padre por ellos. En hebreo, la palabra expiación o kafar significa cubrir. Por ejemplo, en el día de la expiación, el día más solemne del año judío, se usaba sangre para cubrir varias partes del tabernáculo, incluyendo el altar del sacrificio, el altar del incienso y el arca del convenio. Por eso se llama el día de la expiación, porque era un día en el que simbólica y literalmente se cubría el pecado o se hacía expiación con la sangre del sacrificio. Adán y Eva recibieron un mensaje poderoso y significativo. Un animal inocente moría para que pudieran ser cubiertos. En el pasado, vestir a alguien a menudo simbolizaba darle poder y autoridad. Esto sigue vigente hoy en día. Piensa en un oficial de policía, la toga de un juez, la toga de graduación o la sotana de un sacerdote. Las togas y la ropa representan el título, autoridad y poder que se les ha dado. Del mismo modo, el hecho de que el Señor no solo hiciera las túnicas de pieles para Adán y Eva, sino que también los vistiera, parece implicar que el Señor ahora los está dotando u otorgándoles poder mientras entran al solitario mundo. Todos nosotros como Adán y Eva hemos pecado y buscamos inútilmente cubrir nuestros pecados con hojas de higuera metafóricas. Pero, así como el Señor vistió a Adán y a Eva con hermosas túnicas de pieles, también cada uno de nosotros puede ser cubierto con la expiación del Salvador. Una cobertura que como las túnicas de pieles, proporciona abrigo, protección y borra o cubre nuestros pecados. El Señor, conociendo nuestra necesidad de ser perdonados y tener confianza para estar de nuevo en su presencia, derramó su sangre y murió por nosotros para que podamos sentir la seguridad de que nunca tendremos que escondernos del Señor.